Ah, es que yo le iba a dejar en el 15 cabalitos bien. Cabalitos en el 15 me gusta dejarlo a mí. Sí, ya dijeron gracias a la sencilla. Cierto, pero no todos. No todos. No, es que no habían venido todavía a los pobretones del microburro. Yo jamás les voy a dejar de agradecer por esto que ha hecho, o sea, esto que nos ha regalado. Ajá. En verdad, muchísimas gracias a la sencilla. Y, pues es que, increíble, imagínate dónde estamos gracias a ella. Sí, gracias a ella. ¿Cómo estos pobretones van a estar viniendo aquí a Bay? No, porque a este lugar nunca haya venido. ¿Nunca? No, no, porque habíamos estado en el otro. Es que es otro lugar, es que es otro lugar. Este, baby. No, a lástima, la despedida. Sí, te la hizo. A mí también, te la vinieron. A mí también me la hizo. Ajá. Mire usted, me ha aguantado de comer desde ayer, no como. Ah, no lo ve. Yo le hice con la hueva cuando dijo que nos éramos una pusa. Pero comió pupusa. No sé, no sé, no sé, por eso, te llegaron a cenar. Ah, o sea, que no la pupusa se comió. Ah, bueno. Ni siquiera, ni siquiera es licuado. Porque hoy dije, hoy sí voy a disfrutar. Parece la prensa. Hoy sí voy a disfrutar, dije yo. Ajá. Otra vez que venimos y no... Y no comemos, o sea, comemos, pero no es como aquel de... Como le digo, ahora por ser un día especial, pues... Y más que tenemos al restaurante solo para nosotros, pues... Obviamente que como no vamos a aprovechar. Aquí el que no ya es, me... Es que lo dije, papá. Bueno, él. ¿Quién? Él. 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 Ah. Ya, ya estuvo, ya estuvo. Sí, muy emocionante. Ah, es que no, camarón, estaba distraída. Qué emocionante. Estaba distraída, estaba muy... No hice el paro de reservadas en el restaurante solo para nosotros. ¡Huela! ¡Qué chivo! O sea, ahora no se iba a poder. Ajá. No se iba a poder. Iba a las tres sierras y entonces cuando se cerraron para allá no se quedó. ¡Huela! ¡Ay, qué rico, camarón! ¡Qué rico! ¿Puedes pasar ya? Obvio. Ah, va bien. Te coman. ¡Uy, lo que le gusta, Nano! Ya sabes, ¿verdad? Nano, ¿cuánto te vas a echar ahora? ¿Ah? ¿Cuánto te vas a echar ahora? Ahorita voy a comenzar con uno. ¿Con uno nomás? Pero al final me tomo unos días. ¡Uy! Comienzo de diablo. ¡Miren nomás! ¡Uy, qué rico! Si te eche otro, si te eche otro, otro. Está chulada, Nano. Pero, ¿sabes? Ahorita está caliente y le da una mordida, una gran quemada de respeto. ¿Verdad que sí va? Está ardiente, que chido. Siente chorrito. Mírala, Mírala, Mírala. Mírala, Mírala, Mírala. ¿Por qué pasa que lo voy a partir? ¿Qué? Así nomás, de un solo la mordida. Sí, 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 sí. Mira, mira. Mira, 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 mira. Es que está caliente. Amor. De mes chorizo. De mes chorizo. Bueno, papá. Ay, qué rico está. Mi tío, no lo boté el mío, eh. Qué rico está, amigo. Yo creo que en la historia del 4K, gracias a la sencilla, primera vez que vinimos toditos. La Jenny no quiso venir porque es una aburrida, más que a ver qué. La Norma no vino porque está enferma, supuestamente. Quiero ver qué más no vino. Ah, Pululo porque me dijo, no, me dijo, de tanta comida, de solo verla, me enfermo yo, me dijo. Tampoco quiso venir Pululo. Quiero ver qué más no vino. La Llana, si, Ayana. Ayana, si vino, la Mexicana, si vino. La Patti no quiso venir tampoco. De lo que es el fiel vino, la Llana. Vaya, tenemos, mire, la Nayeli, la Recia, la Mona. Y eso qué? De molado de manzana le he pegado. La Mona manzana. La Hueva, la Toneja. La Laura detrás de la Hueva. La Abby, la Johanna. El Gordomelo. Detrás de la Gordomelo también tiene Tachuga, como siempre. Jansi, el compañero del Pop. El Pichito Chiquito. Blanca. Alejandro, ¿no está vos? El niño, Alejandro, anda de Guadalupe. Ah, ok. Julio, la Gladie, la Yane. La Mexicana. El Chele. Ah, la Fátima. Parecía la Melisa. El Seco. El Garza. Don Pei. La Alejandra. La Payasa. Digo, la Chistini. Oh, miren lo que trae, ve. Y la Pessy. Y la Maricanani. Miren, como ya saben que le gusta el chorizo, le trae un montón de chorizo. ¿Ahora me has encontrado, Pechona? Sí. ¿Ahora me has encontrado? ¿Ahora me has encontrado? No, la vez pasada. ¿Quién? La Pechuga. La Pechuga. El Pollito. Piernita de pollo. Piernita de pollo, ¿eh? No, 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 no. Después que comemos los dos y después nos vamos a sentar. Vamos. Ah, pues. Buerme. Así se limpia, dale vos también. ¿Cómo? Así, así. Obvio. ¿Cuántas veces me falta? Chichín. Esta es la segunda. ¿Cuántas? No, es que ya he venido al hotel, dice, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántas veces en Faika? Una, dos, tres veces un camarón. ¿Con esta? Más. No. Alejandra. Dígame. ¿Cuántas veces ha venido a Faika? Con esta dos veces. Dos. ¿Qué pedís? Tres veces. Tres veces. ¿Cuántas veces ha venido a Faika? Pero ¿qué dos con esta? Dos con esta. ¿Cuántas veces ha venido a Faika? Dos con esta. ¿Cuándo venimos a Faika? Cuando venimos, una de las licencias. Ajá, ajá. Ay, ajá. Y ajá. No, y gracias ayer. Esa es la salsa de julio. Gracias ayer. Gracias, que llamo a la bendita. Gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Es de Luba. Sí, sí, sí. Le dije que veníamos para acá en la mañana. Me dijo, yo me voy a provecho. A pesar de que no como la banda, pero yo creo que va a tomar. No, hay que darles y perdonarme. ¿Cuántas veces en Faika, Raikman? Ninguna. Primera vez. ¿Qué le ha parecido? Excelente. Hasta se peinó por venir. Hasta me bañé, ya tenía como tres veces que no va a bañar. Ya va, qué raro. Pero, ¿qué ha probado? ¿Qué ha probado hasta ahorita? Ya se está, lejos. Háble eso. ¿Sobre eso? No. Es que rico, bro. Es que solo pruebe, hija. Si no le gusta un doce. Mire. Creo que es de Filminión. Eso es bien rico también. Mire, usted pruebe. Cuando usted prueba las cosas, te puede decir, me gusta, no me gusta. Pero solo porque dicen que es chorizo, no puede decir, no me gusta si no lo ha probado. Porque una cosa, los chorizos bajeros de la tienda de Acora, hay estos chorizos de calidad. Aparte, es que literal. No había entendido. ¿Qué onda, chile? ¿Cuántas veces hay en Faika, chile? Ah, primera vez. ¿Qué le ha parecido hasta el momento? ¿Qué le ha parecido hasta el momento? No, hombre, está chido. Chido todo. Mire, cómo. Ay, ya hay por aquí, señor. Mire, chile. Este es de los mejores cortes, mire. Es un huyazo. Salud, esta vez. Pinza, pinza. ¿Quién tiene pinza? Pásamela por aquí. Préstela, préstela. ¿Cuántas veces hay en Faika, americana? ¿Qué le ha parecido? Me siento realizada. Aquí se puede engordar, hija, más de lo que está allá. Cámela, chepito. ¿Le ha gustado? ¿Está comiendo con todo? Creo que no tiene nada en el plato, como que no perdona. ¿Cuántas veces ha venido, Janel? ¿Primera vez o segunda vez? Primera vez que viene. ¿Y qué le ha parecido? ¿Ya le entró con todo? ¿Qué? Ahí llega. Mira, mira, la, la. De ahí con ellos me han venido bien aquí. ¿Cómo gastó ya esto? Mira, la. ¿Cómo? Va, eh. Va, de guay, caldo. Sirena. Un chepito ha venido como 10 veces, va. ¿Se acuerda la primera vez que vinimos? Y usted me dijo, ¿para qué venían aquí? Me dio la comida, ni sirven, me dijo la Sirena. Es que, es que... Habir la carne así, así. ¿No le parece mucho? Yo le voy a ir a la lai. Pero sí. Ayúdenme comida. Sí, de lo que le gusta a uno. Obvio. Miren, carico eso. La suele de arriba, miren. La suele de la de, porque no vienen hasta para el chepadero. Ah, de veras, que usted hace por cumpleaños, va. Es como su cumpleaños ahora, miren. Ustedes, háganle cuenta el caso de que está cerrando su cumpleaños, eh. Está claro. Qué rico eso, Sirena. Sí, se alivianó usted, miren. Bolito ya le dijo gracias a usted a su sencilla. La sencilla de Julio. Sencilla. Tiene que hacerle a Cive. Thank you, thank you. No, pero a Cive. Tiene que bajar la cabeza también. Así, cabal. Gracias. Oh, sencilla, seas muy bendecida en este día. Oh, muchas gracias. No, en serio, ya le dije que muchas gracias, papá. Y, bueno, igualmente se lo vuelvo a requerir con muchas gracias. Y que me lo bendiga mucho. Vamos a dar una buena hora. De respeto, miren. Oh, qué se siente el cumpleaños bonito y venir a salir a la faixa con toda la plaga. Mire, vejuela, mire, cuánta gente. Mire, y más que todo, familia, amigos y de todo. Mire, qué, qué, qué más quiere, po. No le puede pedir nada más a la vida, ¿verdad? Hola. ¿Te gusta faixa? ¿Qué es lo que más le gusta de faixa a usted? La piña. ¿La piña? Qué rico está. ¿Cuál? Ajá, rico, riquísimo. ¿Qué onda? ¿Cuál es la pelu nalga? ¿Qué pasó, don Johnny? ¿Qué es la parecida pelu nalga? Mire, camarada. Qué rico está aquí. Gracias, esto que no me he bañado todavía. Ay, café. Como dijo Pululo, qué rico ahí. Sí, qué rico. Ella ya cortó el pelo, pues, chúber. Oh, no. Y el look ya ahí va a quedar. Ese look ya va a ser permanente. Sí, sí, suele ser. ¿Ah? Así como lo de las telenovelas que dejan. No, mucho pescado. Pues, sí, don Johnny. ¿Cómo se llama la muchacha? Sensella de Julio. Ey, Sensella. Muchísimas gracias. Estamos. Estamos pasando rico aquí. Con esto sí va a ser músculo, porque es pura proteína la carne. Pura proteína. Ya mañana que empecemos a despechar. Ah, sí, sí, sí. Ya le va a ir formando los músculos. Puro músculo de carne. Mira cómo le quita la... 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 ¿Qué le gustaba a ella? Ey, hoy todas las bichas camaradas. Se peinaron. Nada, para todas, ¿cómo me quedan viendo? Ah, todas, pues. No, pues, claro. Ellos cuando estuvimos por allá, vieron cómo me quedaban viendo. Y todo por el nuevo look. Sí, el nuevo look. Eso es lo que le gustaba a ella. Es que le queda chivo, mire. Sí. Va a quedarme bien, Johnny. ¿Y cómo hace para hacerse tan recto el camino? Ay, trata. No, yo me lo quería topar hasta aquí. Ah, todo. Pues, ya está yendo. Ya no le digo, ya. Sí. Ah. ¿Gordomelo? Sí. ¿Qué le parece esta invitación, gordomelo? Muchísimas gracias a la torsilla de julio. Sin ella no podemos. Literal, va. Literal. Ya que la Bessy nos dio paja que me iba a invitar a Faye que nunca nos invitó. Nunca, jamás. Nunca. Te esconde, no, no. Pero sí, muchas gracias. Pero para comer sí es buena ella, pero la invitación. Tessy, todavía está en pie la invitación, ¿verdad? Sí. El otro fin de semana. ¿Todavía está en pie, va Bessy? Te trajan todo. Se hace la que no escucha. Ay, yo. Yovana, ¿qué tal para la dieta aquí ahorita? Ah, no, 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 no. Usted es buena para el diente, va. Sí, hermano. Así que miren la que más lavado tiene el plato, miren. O sea, no lavado porque está sucio porque se ve que ya ha probado de todo, pero viene y le de paso. Bien calleja la veo a usted. No le gusta el chorizo, porque está el chorizo a mí mismo. No le gusta. Ah, bueno. Ya, ya es cuestión de preferencia me dijeron ahí a mí. Abby, ¿qué tal? ¿Cómo le va pareciendo? Está todo rico. ¿Está todo rico? Sí. Es que está de respeto, ni afas, es que vale la pena. Ya le dijo gracias a la sencilla de Julio. Gracias, sencilla. Ah, de verdad. Si anduviera con Julio, tal vez usted hubiera logrado la mitad de la moto. No, nada.